Saludos a todos esperamos sus largas reflexiones sobre este vídeo. Ebru le demostró al mundo entero que se sostiene firmemente sobre sus propios pies. Una chica valiente, fuerte, independiente y hermosa. Ebru irradia alegría, felicidad. Ella es soleada. Tal persona no tendrá una piedra en su pecho. Ella es simple y dulce. La actriz de fama mundial es amada por sus fanáticos tanto por su talento como por su modestia. Ebru. Te deseamos una felicidad radiante y un amor inconmensurable. Hola desde Siberia. Rusia. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ebru no solo puede hacer cosas malas, sino también desearlas. Y deseo hermosos hijos a Ebru de mi amado. Ebru es hermosa dulce tiene carisma un talento sorprendente, sobre todo gran calidez humana. Te admiramos sigue adelante con tu fuerza de gran mujer. Tus fans desde Chile y Akin Ebru son tan bellos que se merecen estar juntos. Y que ya no sufran más por no estar juntos. Dejenlos ser feliz. Muchas fuerzas Ebru y Akin triunfen. Sean felices y sus corazones están juntos. Sigan disfrutan. Su amor es más fuerte. Ebru no se case. Piénselo muy bien. Se Dios mal. Le queda muy alto. Él la opaca continúa con su trabajo. Y si en verdad fueron algo con Akin luche por él. Ebru y Akin les mostraron a todos lo que debería ser el verdadero amor. Desafortunadamente, cuando no tienes el coraje de oponerte a las personas que te impiden ser feliz con la mujer que amas. ¿Mereces tenerla en absoluto? Akin y Ebru son la pareja más hermosa, pero está soleada, fuerte y luchadora. La mujer merece un hombre que pueda contar, y que con uñas y dientes luche por su amor, y que no se deje influenciar por la opinión de los demás. Akin prefería la rutina. Tenía miedo de tener a la hermosa Ebru, porque ella no permanece invisible e invisible, y los celos matan. No hay forma de encerrarla en casa como una jaula para que nadie la mire. Y Ebru es una mujer singularmente hermosa seguro el actual novio si le va a dar estabilidad, por favor al menos en todos los sentidos demuestra que la ama y se preocupa por ella. ¿Por redes sociales? ¿Eso es amor para usted? Los mejores momentos se viven en privado no necesitan la aprobación de nadie, la mayoría de cosas que ponen en las redes sociales es vanidad. Bueno, si ellos son felices según. ¿Para qué remueven el pasado? Ger-Yay terminó hace un año, un año. Allí se acabó todo o hasta ahora se enteran? Cada uno siguió su camino. Dejen de llorar esa señora Sandra, quien es, es solo envidia. A la bella Ebru Sain, como esa Ebru está gozando de su existo le deseamos todo lo mejor en sus proyectos. Mis bellos. Ebru y Akin. Les deseo todas las fuerzas para que luchen por su amor escondido ante todo. Si supieran lo bien que me hacen verlos todas las tardes me han hecho creer que el punto amor existe. Y ellos lo punto demuestran en cada capítulo, y no deben esconderlo punto luchen son tan lindos. Románticos y cuanto punto enseñan. Como punto pareja. De corazón que sean felices que se reencuentren y vivan el punto amor la felicidad. Los punto amo. Y gracias por volver a soñar. Y tener esperanza. Como dice Reyyan. Nunca perderla lo punto mismo punto les punto deseo a Reyyan y Miran. Los punto quiero mucho. Lili de Argentina. Ebru es una persona única. Ella merece ser muy amada y feliz. Dejará estar con la persona que realmente lo merece. La elección es suya y espero que sea la correcta. Mujer maravillosa. Hola sigo estando de acuerdo con tu comentario. Es perfecto. Cuyos los bendiga. Es amor es precioso. Perfecto. Pero tenemos que respetar sus vidas privadas. Les deseo todo el éxito del mundo. Los respeto muchísimo. Me parece estupendo tu video con unos comentarios muy ciertos. Lo único que deseo para ellos es que sean felices con la pareja que han elegido. Y que sean muy felices. Pero que Ebru y Akin puedan participar en nuevos proyectos. Porque ellos son únicos y no tienen competencia. Tienen razón. A pasar la página. Ebru tú no perdiste. Te perdieron. Lo mejor está por suceder. Ya viene por ti el beriberi. Tómate un respiro. Ponte más hermosa. Descansa. Y alimentate bien para que no quedes mal. Mira mamás la peste. Como lo me maquillan. Ha quedado de mente es indudable. Tengo una pregunta para Akin. ¿Qué es bendición? Me encantan los comentarios que da Ebru. Una vez más, está convencido de que este es una persona abierta y brillante. Ebru trae muchas cosas positivas para todos nosotros. Ella no responde al mal con mal. Querido Ebru, siempre estarás bajo la protección del universo. Y tus fans. Ebru se pone un objetivo y lo consigue. Mujer guerrera. Deja que la vida salga como tú quieres. Que la felicidad sea radiante y el amor inconmensurable. Sí, Ebru es la artista turca más hermosa, tiene un buen corazón y pensamiento, por lo que Dios siempre la protege y la bendice. Ella ha demostrado que con cualquier agarre que tenga puede jugar una flor gentil para un buen guerrero. Cuando ella canta corteses con todos no hay orgullo, y por eso todo sucede. Cedi quiere casarse con Ebru porque cuando ya se le termine el contrato en el equipo que juega, va a volver a Turquía para ser y vivir de Ebru. Porque él es nada. La está usando porque anuncian videos con noticias, que luego no tienen nada que ver, con lo que se cuenta. Es decir los comentarios de hace un año, donde está la respuesta a noticia bomba de Akin se casa con Ebru. Ebru, conteste por favor, por favor, no se case con nadie que su familia no excepto el hombre o la mujer porque a la larga serán muy, muy infelices y ese es un hecho de mi vida. Si esto fuera verdad solo confirmaría dos cosas una a quien no la ama, y está enamorado de Ebru. Aunque Sandra está en su casa no pasa nada con ella, y la rabia la hace ser el colmo de vulgar, y marca más la diferencia entre ella, y la bella Ebru. Ebru que sin tener un ilustre apellido, y dinero es correcta educada y sobre todo una dama espero no se molesten por mi opinión es de acuerdo al título de la noticia, Akin es un hombre no un niño sabe lo que quiere no quiere compromiso solo está enfocado en su carrera, y está con ella porque acepta estar con él. Ebru no sería feliz con un hombre que solo se enfoca en su carrera ella es inteligente por eso ella decidió por otro hombre. Dos buenos actores que tienen buena química, con una buena historia y producción. Y la verdad solo la saben ellos. Lo mejor para Ebru. Solo lo saben ellos, al margen de Akin, lo que no me creo es lo de Fedi, los amores por carta, me parecen fuera de época, ¿Cómo vas a querer a alguien que estás nueve meses sin verte? Fedi solo quiere para él el protagonismo, y por esto la utiliza, lo que me sorprende porque Ebru mantiene esta situación. Sandra, cásate con tu armenio. Entonces, como ningún turco que se respete vivirá con una armenia que ha perdido su honor sin casarse. Para Akin, se considera una vergüenza, tal alianza es inaceptable. Muchos hombres armenios de América prefieren casarse con mujeres armenias de Rusia, puras chicas. Lo sabemos de primera mano. Pues Sandra vivirá sabiendo que su amado Akin estaba enamorado de Ebru, y tal vez él sigue enamorado solo para no demostrarlo, pero si le conviene vivir a la sombra del amor que hubo entre Ebru y Akin, ella no debe ser tocada, de todo corazón les deseo lo mejor en la vida para que se casen con quien quieran y se realicen como padres. Saludos, saludos. Muy feo por parte de Sandra, si ella hizo tal cosa, demostró que el Ebru malajraika no se merece tal cosa. Primero que nada, es una película, aunque no hubo nada entre ellos odiado por Sandra y Ayn por permitir tal cosa. Una cosa Ebru sé fuerte y no levantes la cabeza porque eres una chica fuerte, hermosa e inteligente Ebru Ayn kokkokseviorum Sandra Fedi. Ebru es hermosa súper talentosa en cambio la otra es celosa e insegura, Ebru es mejor en todo, pobre Akin debe sufrir en silencio con esa loca. De verdad está sufriendo mucho con Sandra por obligación de sus madre, y familiares el ama a Ebru Sandra solo le está amargando la vida debería de buscar a quien la ame, y que lo deje de ser libre, y feliz el no te ama a Sandra pesada y celosa antipática. Porque tiene que perdonar a Akin, con el daño que le hicieron la madre de Akin y Sandra. Nunca sería feliz, Ebru con esta familia tan horrorosa y muy ignorante. Mil veces Ebru con fe de noble buena persona. Y famoso. Fora Akin para siempre. Que se quede con la bruja de la Sandra y la madre. No se casen si están inseguros el matrimonio es muy difícil, y más si no hay amor más vale esperar, y darse un tiempo y menos traer al mundo hijos están muy jóvenes ese simple papel hace cambiar a las personas lo importante que usan felices, y es para toda la vida, y los padres no deben meterse a elegir la pareja solo observar y desearles felicidad. A esta pareja como vio al mundo con Geriay.